Una nena sencilla, como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas, yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas, tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar, y en mis pesas te voy a desnudar Una nena fuma marisola, que yo unos pititos te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá, que yo estoy tomando la cola Y te como la popola Una nena fuma marisola, como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a hacer cuesta Solo por un par de horas, y te devuelvo a tu señora Mándose pa' el estrés, sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés, si somos dos en la pared Él lo quiere o lo tiene, fuera todos los discos sé Voy a llevarlo, lo sé, otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no, ahora enrola por dos Dime qué te dice, dime todo lo que quiero No soy sola, no, no soy más sola, no, que lo quiera yo Yo le doy todo en la fin, Marisola Tengo quien lo enrola, sé que donde sea el promijo se va a toa Y aunque no estés sola, nadie me controla Vamos a fumar por de hora Cuando fuma marisola, que yo unos pititos te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Y yo estoy tomando la cola Dale mami, tócate, con la mano en la pared Desde que yo te probé, no te he podido olvidar Dale mami, tócate, con la mano en la pared Desde que yo te probé, no te he podido olvidar Tengo de otro planeta, hace tiempo que he buscado Me siga como esta, si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa y fumamos una seta Oh, estamos solos los dos Te voy a darte el amor Tendemos fuego en la habitación Y te como este corazón Yo no sé que tiene que me deja loco a mesa, baby Yo no he visto los victorias y las pongo a menear a la bebé Yo no como Marisola Es un agotito que puedo enrolar Que no se me explique quién es tu papá Que robo pa' estar a sola Si yo nadie la controla Marisola, mami, yo te presto el light En el cuerpo te lo leo, con la mano como en braille Ando con grieta, dices que te gustan los fleites Si te vas a regresar como tú, ya no lo mandes Oh, no, me dijeron que tú eras la sensación Si yo, rompo el corazón, es que te hice una adicción Te cansaste de esos datos, estás buscando relación Si yo, mándame tu ubicación Tienes talento Como hasta ahora está perfecto Y que nadie opina de lo nuestro Tu flow me tiene bajo los efectos Mami, mami, rica Estoy sola, leo unos pititos te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo estoy tomando cola y te como la popola Modo Diablo Breve, Nicky Nicole está en la casa Chris MJ y el Carly, Argentina y Chile está en la casa Esta, no si, flotado en el Yaku Tamo haciendo palo, y me lo may, y me lo mustache Chach, 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 choc, chach, chach Milito Richie Loud Dj Señor Panojen Una nena sencilla, como arcángel la maravilla. Me gusta cuando tú te arrodillas, yo te llevo a doscientas millas. Yo te voy a dar lo que me pidas, tú a mí no me podrás olvidar. Yo quedo loco cuando te pones a bailar, y en mis pesas te voy a desnudar. Una nena fuma marisola, que yo unos pititos te puedo enrolar. Que no se me pica lloro tu papá, que yo estoy tomando la cola.